Y al niño no lo cuida ni un tuerto Dime que pasa porque yo no entiendo De hambre y guerra medio mundo está muriendo Se supone que mor, mor, pero nadie está queriendo Todo en una prina pero tu que estás haciendo Yo soy mexicano, soy africano Pero al final de cuentas, de un mal ser humano Dime amigo, porque matas a tu hermano Se supone que hay amor, pero nadie está queriendo Todo en una prina pero tu que estás haciendo Yo soy mexicano, soy africano Pero al final de cuentas, ajá, soy ser humano Dime amigo, porque matas a tu hermano Si todo el mundo dice que todos los amamos Quieres que no acaban y no van a ningún lado Ambivión, canción, que a millones han matado Que explicación vas a darles a tus nietos Cuando, cuando les entregues un planeta muerto Mientras tumban paredes Y son rim, rim Matan estudiantes en la plaza de Pekín Mientras firman la paz Que está tan de moda Mueven, mueven los niños ¿Por qué? Por la droga Parece ser que los valores han cambiado No hay bien ni mal Todo eso ha terminado Que matar es pecado Te lo enseñan en la escuela Pero ¿cuántos no han matado? Vueltos, vueltos en banderas Solo quiero mencionarte En esta ocasión Que el hombre no fue hecho Para la destrucción Corazones y cerebros Pero no todos pensamos Vemos superiores Solo y todos matamos Música Música Un día a un barco yo vi llegar Nove, nove camionetas de dinero Camión blindado y cinco metralletas de pilón, dos enormes perros Una enorme camioneta de dinero Camión blindado y cinco metralletas de pilón, dos enormes perros Y a poca distancia de donde estaba el dios dentro de la camioneta Vi un niño de dos años, sucio y descalzo, jugando pura en sur en la banqueta Me puse a pensar en ese momento, si no, si no, o si será cierto Cien pares de ojos vigilando el dinero, y al niño no lo cuida ni un tuerto Los grandes pensadores de la humanidad estarán dando putas en sus tumbas Al ver que ellos nos quisieron enseñar, al tocar nuestras manos se derrumba Es increíble que después de tantos años de ciencias y de gran conocimiento La gente se llame blanca, negra y amarilla y el amor esté basado en el pigmento O peor aún que por rezar los dios, que no se llame igual a los demás Se le invada su tierra, su mendoronición y se le llame adorador de Satanás Hacemos un llamado a todas las naciones, dones, giones, opiniones y coloraciones Cuida, cuida por ahora la torre de Babel, llamémonos por lo que está debajo de la piel Fascistas, fascistas y comunistas, señoras, señores, sobergobernadores Piénsenlo bien y no se hable más, nosotros somos responsables de traer la paz Pién, p, 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 Gracias.